Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Ah, 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 ah Tu presencia marcó en tu corazón Mi vida, mi vida, el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Solo el amor que tú me das, me ayudará Lo que tú me das, me ayudará No, 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 no Todo el amor que tú me das, me ayudará Gracias por ver el video.